Bienvenidos a FUFTV, les presentamos todo el resumen de la segunda división Fecha número 5, rejunte y alto Perú 2 a 0 para los lobos A los 3 minutos pase al medio para que Tucu abra el marcador A los 30 minutos pasa trae centro y anticipa de cabeza Tucu y 2 a 0 final Fecha número 6, Villa Teresi Frontera de Rivera 3 a 2 para Villa A los 2 minutos pase de habilitación para que Tau abra el marcador A los 8 minutos Tincho Rey cambia penal por gol y 1 a 1 las cosas A los 24 pase de habilitación para Ernestito Uru y gran definición A los 71 cambia penal por gol nuevamente Tincho Rey y a los 80 el 3 a 2 final de Santi Cerro largo y potencia 1 a 1 el marcador pase atrás para Tino y toma, llévate la, lao Yo no la quiero y arriba potencia en el marcador Centro segundo palo para que migue palomita y el 1 a 1 final Plaza Colonia y la Ufarra 5 a 0 para la Ufarra A los 17 minutos dos cabezazos en el área son gol y Paul Guasa pone el 1 a 0 A los 25 Mima formule solo Tukan y el 2 a 0 A los 54 nuevamente de cabeza Tukan a los 68 pase al medio para que Paul Guasa ponga el 4 a 0 Y a los 80 Hacktrick de Tukan 5 a 0 final Así se encuentran las posiciones en la segunda Villa Teresa 18 puntos La Legion 17 Cerro Largo 15 Galactic C 14 Potencia 14 Frontera de Rivera 13 Cierra la tabla Todo Ritmo 6 Unidades Tyron United 3 Unidades y Academia con 2 Esto fue lo que pasó en la segunda división Para más información visita nuestras redes arroba food y sport Nos reencontraremos en la próxima